Bueno, ahora viene una polluguita que parece más larga y por parecer más larga va a parecer más difícil y muchas veces no es así, ¿vale? O a lo mejor sí, no lo sabemos hasta que no nos ponemos a hacerla no sabemos y eso yo he repasado a ver si la copia bien porque como la copie mal la hemos liado ¿vale? entonces esto sería me gustaría simplificarlo por aquí primero esto es seno de alfa partido coseno de alfa si hago mínimo un múltiplo me queda arriba seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa partido coseno de alfa dice algo factor común seno de alfa queda seno de alfa por coseno de alfa menos uno partido coseno de alfa ¿para qué es todo esto? pues la verdad es que no lo sé muy bien pero igual me sirve igual no, pero igual sí aquí tengo ojo cuidado coseno doble uno menos coseno de dos alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa o sea, esto sería coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa partido dos seno de alfa menos seno de dos alfa es dos seno de alfa por coseno de alfa y uno más coseno de dos alfa es uno más coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa ¿vale? muy bien ¿qué hago con esto? me lo como con papas bueno para llegar de allí allí no es bueno, lo que voy a hacer es se me ocurre poner aquí que dejarlo todo en función del seno por ejemplo esto sería uno menos seno cuadrado de alfa esto sería menos uno más seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa ajá amigo ya me va quedando algo más y fijate que esto uno menos uno es cero queda dos seno cuadrado de alfa partido dos seno de alfa y esto se simplifica y queda seno de alfa así que yo tengo la primera parte seno de alfa yo tengo que demostrar que esto es la tangente hago tres cuartos de lo mismo esto es voy a dejarlo en función abajo me tiene que dar coseno en coseno uno más coseno cuadrado de alfa menos uno más coseno cuadrado de alfa me queda menos dos seno de alfa coseno de alfa partido dos coseno cuadrado de alfa el dos se simplifica con el dos y queda seno de alfa por coseno de alfa y abajo coseno de alfa por coseno de alfa esto se simplifica con esto y queda tangente de alfa toma ya pimbang y y y te y Gracias.